Muy buenas tardes, yo soy José Genéfico Barrio de Castillo, presidente municipal de Jiquilpan. Quiero invitar a todos los turistas a nivel nacional e internacional que vengan a Jiquilpan, que Jiquilpan es pueblo mágico, que realmente tenemos la nominación de pueblo mágico desde noviembre del 2013. Apenas acabamos de cumplir cuatro años de ser nombrado pueblo mágico, vamos a cumplir este noviembre. Quiero decirles que Jiquilpan tiene mucho que ofrecerles a los turistas, que Jiquilpan tiene museos, que Jiquilpan tiene clases, que Jiquilpan tiene bosques, que Jiquilpan tiene una biblioteca donde están los murales de hace simplemente Orozco, que tenemos el museo de Lázaro Cárdenas, donde han venido muchísimos turistas que se van a encantar. Además, lo más importante de Jiquilpan es su gente, que la gente es una gente que los va a tratar muy bien, que es una gente cálida, que les va a dar una recepción cálida, y que realmente hay también gastronomía que pueden robar aquí en Jiquilpan. Hay hoteles, hay lugares donde esperarse, y aquí los esperamos para que siempre vengan a visitar a Jiquilpan. Ahorita estamos en las fiestas patrias, donde se va a celebrar el día 15 el grito, y después vamos a tener una verbena popular para toda la gente, todos los ciudadanos que estén por aquí, puedan acercarse y estar conviviendo con la gente. Muchas gracias por que se puedan escuchar. Amigos, ahora ha llegado el momento triste donde me tengo que despedir de este hermoso municipio de Jiquilpan, Michoacán, pero no lo hago sin antes recomendarles. Bueno, pues estoy en el restaurante que se llama Janichio, ¿cierto? Y es de mi amiga Jesucita, aquí está conmigo. Invite a la gente para que venga a comer para usted. Aquí los invitamos a que vengan a degustar comida mexicana con muy buen sazón casero. Estamos a sus órdenes. Y estamos, para que se ubiquen muy bien, estamos exactamente enfrente de la biblioteca, esta biblioteca maravillosa. Señores, también quiero agradecer profundamente al presidente municipal, al doctor Cubarrubias, porque bueno, pues él fue el que me invitó y además me dio una atención muy, muy buena. Quiero recordarles, antes de que se me pase, que este 20 de este mes, el próximo miércoles 20, acuérdense que en Charapan va a estar este mercado artesanal, una feria artesanal impresionante, donde todos los exponentes de Michoacán, bueno, pues van a estar ahí presentes. Yo voy a andar por allá, ojalá podamos saludarnos. Nos vemos ya hasta la próxima semana. ¡Vámonos!